Noticias importantes las de Messi en este vídeo, vamos con la primera y es que como todos recordaréis ayer comentemos la noticia del diario El Equip donde este rotativo francés señalaba que Leo Messi podría fichar por el Inter de Miami y después marcharse cedido al FC Barcelona. Esta maniobra se haría por la no respuesta de la Liga al plan de viabilidad presentado por el club semanas atrás pero ahora hay otra información que contradice la del equipo, en este caso de la cadena SER en España y es que la directiva del equipo de la MLS del Inter de Miami no habría recibido ningún tipo de noticia ni contacto por parte del FC Barcelona para dicha operación. Pero esto no quiere decir que en el Inter de Miami no estén interesados en el fichaje de Leo Messi, por tanto el equipo de Beckham no tendría ninguna petición por parte del Barcelona y sigue abierta a la vez la vía de Arabia Saudí, recordemos que Messi tiene un partido solo pendiente con el PSG este próximo fin de semana y tendrá todo este mes hasta acabar contrato el día 30 con los parisinos. Mientras tanto desde el fútbol saudí están convencidos de la llegada de Leo Messi, en este caso ha hablado Vicente Moreno, actual entrenador del al-Shabaab y ex del Mallorca y el español. El entrenador no tiene dudas de que Messi llegará a Arabia Saudí y lo dijo así, yo hace tiempo que doy por hecho la llegada de Messi a Arabia, después estamos hablando de un jugador que actualmente no creo que tenga la necesidad de tomar una decisión que vaya única y exclusivamente ligada al dinero, eso lo tengo claro. Estamos hablando de unas ofertas económicas que no es fácil tampoco decir que no, creo que es una opción buena, de hecho aquí también se habla de la posibilidad de que vengan Sergio Ramos, Jordi Alba y otros jugadores al final la decisión la tienen los jugadores, son decisiones que no son fáciles pero evidentemente cuando van acompañadas de las cantidades de las que hablamos te incitan a aceptarlas, a nadie le amarga un dulce y entiendo que es una manera de hacerle venir, así lo dijo el técnico. Y mientras Messi se debate sobre qué destino va a ser el próximo en su carrera deportiva, ha tenido un bonito detalle con su ex compañero en el Barcelona y gran amigo Sergio Busquets y es que le ha dejado un vídeo de despedida con unas sentidas palabras que dicen así, pedirte disculpas por no estar en la despedida, después de tantos años por todo lo que le diste al club es merecido que te vayas de esta manera, decirte que fue un honor haber compartido tanto tiempo dentro y fuera de la cancha, desearte lo mejor para vos y tu familia, te quiero mucho y un abrazo grande, así se despidió Messi de Sergio Busquets. Bien, antes de ir con el anuncio del PSG con Messi como uno de los protagonistas, vamos a hablar de dos noticias de última hora que llegan desde Barcelona precisamente sobre el futuro de la pulga que hace tener esperanzas aún a los culés para verlo de azulgrana la próxima temporada, empezamos por la primera y es que como todos recordaréis el Barcelona está a la expectativa de ver si finalmente la liga va a aceptar o no su plan de viabilidad para así poder hacerle una oferta a Leo Messi según afirman varias informaciones y es que el tiempo corre en contra del Barcelona en este sentido pero como asegura el diario Sport, el Barça habría pedido precisamente a Leo Messi que se espere que congele su agenda hasta el próximo martes cuando el Barça podría tener el ok de la liga a su plan de viabilidad y así como decimos poder hacerle una oferta al crack de Rosario de cara a la próxima temporada y es que si no hay ningún contratiempo la liga como decimos a principios de la semana que viene va a dar el sí o el no al plan de viabilidad azulgrana por tanto el Barcelona por una parte le pide casi una semana de margen a Messi para que lo espere y por otra parte dentro del club ha habido también un cambio de planes respecto en este caso también al futuro de Leo Messi y es que Joan Laporta ha dado una orden importante dentro del club al respecto y es que el FC Barcelona tiene varias operaciones abiertas de cara a los cambios en la primera plantilla para la temporada 23-24 entre ellos el de Leo Messi que hasta hace unos días no era el caso más prioritario en la Secretaría Técnica pero como decimos Laporta ha hecho que el plan Messi sea lo más prioritario a nivel de fichajes de altas y bajas para la próxima temporada por encima de casos como se trata de las inscripciones de Gaby de Sergio Roberto de Ronald Araujo de Marcos Alonso y de Alejandro Valde por tanto prioridad para el fichaje de Leo Messi ahora mismo la operación más urgente que tiene el área de fútbol en Camp Barça mientras tanto en París ya piensan en la temporada 23-24 y antes de empezar con los fichajes han hecho oficial ya la primera camiseta de cara a la próxima temporada en dicha camiseta predomina el color azul en el lado izquierdo hay una franja roja que atraviesa la camiseta de arriba abajo pero lo que llama más la atención en el vídeo de presentación ha sido la presencia de Leo Messi incluso también la de Neymar y muchos se preguntan por qué Leo Messi aparece en este vídeo con la camiseta del año que viene si lo más seguro es que no sigue pues bien en el Paris Saint Germain lo han usado de reclamo para vender estas nuevas camisetas que os parece o sea en los comentarios ojo a la sorprendente noticia sobre el futuro de Leo Messi que ha salido a la luz en las últimas horas en concreto ha sido el diario francés L'Equipe vamos por orden como muchos sabréis Messi tiene sobre la mesa una oferta importante desde Arabia Saudí de unos 400 millones de euros por temporada aunque hay otros medios que han aumentado la oferta hasta los 600 pues bien el Barcelona a pesar de esto no se rinde ni por la oferta económica inferior a la Sodini tampoco por el plan de viabilidad que aún no ha sido aprobado por la liga y como decimos desde el equipo informan de la última maniobra que habría hecho el Barcelona para esquivar dicho problema del Barcelona con la liga y es que la alternativa del Barcelona pasaría por asociarse con uno de los equipos que más ha sonado a la vez para incorporar a sus filas a Leo Messi hablamos del Inter de Miami de la MLS americana y es que en concreto Messi en este caso ficharía por el conjunto americano y a la vez el Inter cedería al crack de Rosario al FC Barcelona por lo menos hasta el final de la temporada 23-24 así Leo Messi también cumpliría con uno de sus objetivos y es seguir al más alto nivel hasta junio de 2024 y así poder disputar la Copa América 2024 al más alto nivel por tanto a día de hoy podrían pasar por ahí las esperanzas del barcelonismo para volver a ver a Leo Messi vestido de azulgrana y es que a la vez desde Barcelona han vuelto a hablar de Leo Messi en concreto Jordi Cruyff y Enric Massip en la gala culé del año ojo a las palabras de los dos a la pregunta de qué se sabe de Leo Messi ojo a las palabras de Jordi Cruyff la respuesta es de él ya sabes cómo va a día de hoy dependerá de él y del fair play financiero esa pregunta hay que hacérsela a él Messi está jugando con el PSG le queda un partido si a nosotros no nos gusta que hablen de jugadores que aún están compitiendo no lo vamos a hacer la respuesta al final la tiene el jugador y sobre si al Barça le gustaría el regreso de Messi Cruyff fue bastante contundente hay que hablar más con la gente que está con el plan de viabilidad y con la liga si el club lo intenta es porque puede cuando el jugador termina contrato y lo dejó ahí por su parte Enric Massip también en la misma línea comentó estamos pendientes de un tema importante como es el fair play financiero y cuando tengamos una respuesta se podrá hacer el Barça tiene que mirar su situación siempre somos optimistas pero hay que entender el fair play y esperar no creo que influya lo que pasó hace dos años creo que la situación entre él y el presidente está arreglada 2 3 2 2 3 9 Gracias.